Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Esas cosas que tiene la vida, yo lo creía en una casa donde mi papá escribía, mi papá era escritor. Pero él no vivía de la literatura, era un buen escritor, había ganado premios nacionales importantes, pero no tenía una editorial grande que pelee por su libro, que lo ponga en la mesa de adelante en la librería. Y además eran otras épocas, ahora se ve de otra forma de la literatura. Yo lo acompañaba mucho a él a las presentaciones de libros y todo, y ahora es muy distinto, entre las redes sociales, lo manejamos distinto. Pero claro, alguien que escribe y que no vive de la literatura, se imaginan cuando escribe, que tenía tres hijos y escribía de noche, escribía los sábados y los domingos. Entonces, imagina su esposa, que podía decir, mi madre, nos decía a nosotros, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura, porque para el loco está tu papá. Y se ve que Elena, mi madre, fue metiendo su semillita, porque ninguno de los tres hermanos seguíamos carreras que tienen que ver con la literatura. Seguimos carreras normales, como ella decía, ¿no? Claro, yo me imagino que ella no quería eso para sus hijos, pensaba que no se podía vivir de la literatura. Pero las vocaciones yo creo que nos persiguen y nos atrapan, sobre todo esta clase de vocación que tiene que ver a veces con el arte. Y nos persiguen y nos atrapan en algún momento de nuestra vida. Y cuando yo se hacía manejo en el que estaba trabajando de abogada bastantes años, yo volvía del trabajo y volvíamos todos a casa. Y mis hijos ya hacían sus debatitos solos, y después iban a algún deporte solitos. Yo empecé a decir, me parece que acá este es mi momento para hacer lo que yo quiera. Y me planteé a mí misma, ¿qué quiero? Es una pregunta comprometida, a veces se pregunta, ¿qué quiero de verdad de la vida? Y ¿qué quiero hacer yo con estas obras que tengo libres? Y que la voy a empezar a tener de acá y más, de acá en adelante. Las mujeres que los hijos se van criando ya saben de qué estoy hablando. Yo digo que es un poco como una fiesta, porque escribir es algo solitario y leer también. Entonces cuando logramos unir esos dos mundos, son pocas veces en el año y entonces es una especie de fiesta. Bueno, vengo a hablar un poquito de todos mis libros, de los, como decimos los escritores, de los bebés nuestros. Tengo ocho libros, ¿no? Publicados por Planeta. Y bueno, esa novela histórica que siempre está remontándose a la parte histórica de la Argentina. Esas cosas que tal vez a nuestro país tenemos como algunos espacios vacíos que en otros países como Estados Unidos tal vez lo cubre una miniserie o una película de Hollywood, pero en nuestro caso no. Entonces la novela histórica es muy buscada no solo por el argumento que tiene adentro, sino por la información. Y en mi caso, bueno, son siempre fruto de investigaciones grandes, de investigaciones de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de entrevistas, de buscar material que no está en internet, ¿no? Y como siempre digo yo, en el medio, algo un poco atrapante que tenga su historia de amor, que tenga la historia de vida, la historia de inmigración, un buen mensaje, ¿no? Del libro, como el que vengo un poco a hablar hoy, que es las segundas oportunidades en la vida existen, o hay que ser valiente para ir, recuperar esas cosas que uno a veces va perdiendo por el camino de la vida. O sea, llega un momento de decir, ¿qué pasó con este sueño? ¿qué pasó con esta otra cosa? Bueno, hay que ser valiente para ir sobre esa marcha y recuperar estas cosas, que son los mensajes de mis libros. ¡Suscríbete al canal! El Centro Día se estuvo trabajando con la cuadrilla municipal, ahí haciendo la conexión del servicio, digamos, de lo que es el servicio a la red de cloacas, ¿no? El Centro Día estaba trabajando a lo que es a pozo de absorción de cloacas, y, bueno, se pudo hacer la conexión al servicio a la red de cloacas, ¿no?, de la ciudad. Así que, bueno, va a haber una obra muy importante para el funcionamiento del Centro Día y, obviamente, para los chicos y la gente que trabaja ahí, digamos, ¿no?, de poder tener ahora el servicio conectado a la red de cloacas, lo que ello implica, ¿no?, la importancia de la obra. Desde el Centro Día estamos muy contentos y agradecidos a la Municipalidad, a la Secretaría de Obras Públicas, que por fin están concretando la obra de cloacas para la institución, esta institución que se ha agrandado, se ha hecho muy grande. Tenemos en este momento 128 niños y la verdad que, bueno, contar con el sistema de cloacas viene bien no solo para el manejo diario de la higiene de los nenes, sino también para garantizar la salud y el bienestar de cada uno de ellos. Esto se suma a todas las obras y remodelaciones que han estado desarrollando durante estos meses obras públicas y el municipio. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarin. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Nada cambiará con un aviso de curva. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La idea es un poco informar las actividades programadas tanto para este miércoles patrio, este 25 de mayo, como para el fin de semana del 28. Por suerte con muchas actividades culturales, donde tratamos de integrar a la familia y esperando que llegue al gusto de toda la comunidad. En un principio invitamos para mañana 25 de mayo, que vamos a estar con una actividad en la Sociedad de Fomento del Barrio Unión. A partir del mediodía vamos a estar arrancando con un almuerzo criollo, donde vamos a tener venta de asado al asador, locro, comidas típicas por ahí que son de esta zona. Y bueno, ya arrancando de sobremesa folclórica, 14.30 horas, vamos a estar disfrutando por ahí del grupo municipal, del taller municipal de danza, de folclore. Vamos a estar con la actuación de Andrés Ferreira, cantor de Maipú, que sabemos que es del gusto del público también. También va a estar llegando Jorge Suchelli, de General Madariaga. Y para finalizar esta fiesta patria, vamos a estar bailando un ratito con los Echemendi, que llega desde Chascomús. Por ahí sabemos que necesitamos que el tiempo, si Dios quiere, nos acompañe para disfrutar de esta fiesta al aire libre, con entrada libre y gratuita. Allí en el escenario que tenemos, Silvano Enrique Río, en el patio de la Sociedad de Fomento, vamos a estar viviendo esta fecha patria. Así que bueno, invitar a la comunidad que nos acompaña, a partir del mediodía vamos a estar con el apoyo de la Secretaría de Cultura y trabajando en conjunto con la Sociedad de Fomento del Barriñón, que es un evento que viene realizando ya hace 3 años. Y después, bueno, invitar también para el sábado 28, si Dios quiere, vamos a estar disfrutando de los 122 años que va a cumplir las armas. Y bueno, allí vamos a estar con una programación que hemos armado en conjunto con su delegada, con Raquel. Creemos que va a ser del agrado también de la comunidad, porque ya hemos escuchado los comentarios de gente que va a estar llegando. Y bueno, la idea es disfrutar desde temprano, obviamente arrancando 10 y media de la mañana con el acto protocolar, donde vamos a tener las palabras de las autoridades, el izamiento del pabellón nacional. Y bueno, después a las 15 horas va a haber algunas actividades a cargo de los profesores de gimnasia del área de deportes, con algunas actividades para los niños, va a haber algunos inflables también, para que jueguen un ratito en la plaza. Y bueno, después arrancando una peña allí en el Club de las Armas, las 19 horas. Y bueno, ahí vamos a tener participantes del taller de folclore de Maipú, en conjunto con los nuevos chicos que están en el taller de folclore de las armas. También va a estar el taller de música a cargo de Francisco Correa, haciendo de lo suyo, con chicos que han aprendido a tocar la guitarra, el teclado, chicos que aprendieron a cantar también en ese mismo taller. Así que bueno, va a ser un gusto disfrutar por ahí de los logros que tienen los talleres municipales, en este caso en la localidad de las armas. Vamos a tener la actuación de Jorge Morelo, cantor de esa localidad también. Va a estar actuando Daniel Peliza, cantor de Maipú, que nos va a ir a acompañar, al igual que Cristian Farías. Y para cerrar lo que es la peña, vamos a tener la actuación de Germán Montes, un cantor nacional, cantor criollo, es de Nahuel Rucá. Y bueno, por primera vez va a estar llegando a las armas, me comentaba, estuvimos charlando. Y bueno, así que gustoso de estar en esa localidad. Cantor que viene recorriendo escenarios importantes, escenarios de Cosquín, Jesús María. Y bueno, realmente va a ser un gusto tenerlo aquí en Maipú. Y para finalizar esta jornada, este aniversario, vamos a estar con un rato, una hora de baile para que la gente pueda disfrutar con los chicos de la nueva base que son de aquí de Maipú. Así que bueno, creemos que la programación va a ser del agrado de la familia. Vamos a poder disfrutar también en el Club de las Armas por una atención de la gente del Club del UF, de la cantina. Le recordamos a la gente que el salón está calefaccionado también en el Club de las Armas. Así que bueno, no hay que preocuparse. Está todo dispuesto para que disfrutemos de una linda jornada. Así que bueno, invitar tanto para el 25 de mayo en el Barrañón como para el sábado 28 en el Club de las Armas que vamos a disfrutar de unas lindas programaciones. Bueno, aquí estamos con la nueva presentación de Maipú en Concierto. Una presentación más para todos los maipuenses que gustan de la buena música. De este encuentro que produce este ciclo, este ciclo de Maipú en Concierto en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde por el escenario pasan excelentes cantantes y compositores como va a ser el caso de este miércoles. Esta vez pasa de ser un sábado a un miércoles porque es el miércoles 25 de mayo, este Día Patrio y quisimos contar con la figura de Charo Bogarini. Charo Bogarini es cantante de Tonolec, es quien fundó, junto a Diego Pérez, este grupo tan reconocido que hace tanta música de nuestros orígenes. Y bueno, Charo hoy se desprende también de este grupo y hace su propio show, su propia presentación, su propio lanzamiento como cantante. Charo en este momento con toda esta gran trayectoria en lo que es la lengua originaria y este folclore originario hace un producto propio, un producto que lo hace propio y lleva su nombre, que es Charo Bogarini. Este producto tendremos la posibilidad de verlo y de estar junto a ella el miércoles a las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado extraña la tierra Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!